Sí, buenos días. Sí, la verdad que sí, es contento de la partida de Hacer. Soy de Senegal, mi nombre es Lai, es el de Senegal. Sí, el partido, sí, le vi acá al lado mi vecino, ahí que venden las teles. Ahí le vi Hacer, le está viendo ahí Hacer. Sí, porque es deporte, es un amor, bueno, todo el mundo le gusta y bueno, a mí también me gusta, como yo no tengo con muchos amigos de Senegal acá en Ciudad, bueno, yo estoy mirando el partido, parece que yo estoy allá, me puse contento, y si más Senegal ganó, me puse más contento. Y la final, y pronto, me parece que esta es semana. Y bueno, pero hoy tenés que esperar cómo salió el Camerún en Egipto, después de que ganó contra Senegal el final. Ojalá que nosotros salimos campeón, esperamos así. Sí, espera así, cuando salimos campeones, sí, vamos a hacer un gol, con unas banderas de nosotros, hasta la plaza, sí. Villa María, hace ocho años estoy acá, sí, hace ocho años. Sí, me gusta la ciudad, sí, me gusta la gente, la gente me cae bien, así, son las más sobrepartes, son muy buenas conmigo. Sí, me gusta la ciudad, sí, me gusta la ciudad, sí, me gusta la ciudad.